En México se diseñan qué superficie se debe de apoyar en Chihuahua. En México se dice que un productor que tiene de 5 hectáreas en delante, pues es un productor rico en el sur del país y lo aplican para el resto del país. Chihuahua, en Chihuahua lo que te producen 7 hectáreas por el clima semiárido, en el sur te producen 7 hectáreas.